Música Informamos de la coronación de los Reyes Magos. Heraldo Real hoy en Almonte a partir de las cuatro y media de la tarde. El Club de Patinadores Alistogui organiza la primera convivencia navideña hoy en Almonte. Gran fiesta infantil de fin de año en Almonte y Matalascañas. Informamos de la cabalgata de Reyes Magos en Almonte. Informamos de la cabalgata de Reyes Magos en El Rocío. Informamos también de la cabalgata de Reyes Magos en Matalascañas. Actualidad de la página de Populares Almonte. Mesa de Convergencia pública sobre las últimas gestiones. El PSOE de Almonte destaca la fiesta infantil de fin de año. Independientes por Almonte hace una denuncia en redes sociales. Nos hacemos eco de la publicación en la página de Ilusiona. Nos hacemos eco del calendario de celebraciones en el santuario para esta semana. Festival Taurino el próximo 28 de febrero. El Ayuntamiento de Almonte publica sobre el concierto de Marina Heredia. El equipo infantil femenino del Club Vole y Doñana de Almonte se ha proclamado subcampeón de la Copa de España. Establecen siete parejas reproductoras en el acebuche para la temporada de Criadellince. Más de 290.000 plantas repoblarán en 2023 la zona afectada por el incendio de Doñana. El Salón de Protocolo del Ayuntamiento ha acogido esta mañana el acto de coronación de las personas que van a encarnar a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, en las cabalgatas del Montel Rocío y Matalascañas. Las concejalas Rocío Pérez y Manoli Díaz han sido las encargadas de realizar la coronación en un acto que ha contado con la presencia de amigos y familiares. Heraldo Real, hoy a las cuatro y media de la tarde. Entrega de llaves y salida desde el Ayuntamiento. Recorrerá la Plaza Virgen del Rocío, Santiago, Cervantes, Calle Nebla, Las Monjas, Martín Villa, Alcantarilla, Calle La Fragua, El Pocito, Veredilla, Carlos Cano, Huerta de la Cañada, Avenida de la Juventud, Barrio Nuevo, Plaza Arenal, Avenida de la Constitución, Maestro, Francisco Delgado, La Ribera, Monteigo, Rosalía de Castro, Camino Los Serranos, El Saltillo, Senda de los Tunos, Calle La Tirimbola, Plaza Miguel Ángel y María, Vallestares, El Acebuche, Fuente de las Damas, Imagen, Carretera del Rocío, Cristóbal Colón, Calle Béquer, Camino de los Llanos, Los Huelles, Camino de los Puertos, Madrugada del Lunes, Pastorcito, Calle Feria, Antonio Estrada, Blasco Ibáñez, Posteriormente, Calle Estacadilla, Calle Murillo, Padre José Antonio Bejerano, Calle El Cerro, para finalizar, en la Plaza Virgen del Rocío. El Club de Patinadores Alistogui organiza la primera convivencia navideña. Será hoy 3 de enero a partir de las 4 de la tarde en el Parque Clara Campoamor. Habrá exhibiciones, juegos y mucha diversión. Colabora el Ayuntamiento Dalmonte. Los más pequeños Dalmonte y Matalascañas han disfrutado de una gran fiesta infantil para despedir el año con juegos, animación y mucha diversión. Además, se han celebrado unas precampanadas con frutos rojos donados por las empresas agrícolas. El Ayuntamiento agradece la colaboración de estas empresas y de Lampa la Piedra de Matalascañas y también la implicación de la Asociación de Empresarios Dalmonte en la organización de esta actividad. Informamos del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero en Almonte. Salida a las 4 de la tarde. Calle Feria, Pastorcito, Los Huertecillos, Los Tarajales, Blas Infante, Cristo, El Pocito, Veredilla, Carlos Cano, Calle Huerta de la Cañada, La Platera, Avenida de Cumbrer, Ponsa, La Rocina, posteriormente Avenida de la Juventud, Cardenar Almaraz, Alcantarilla, Martín Villa, Avenida Rafael Arberti, Antonio Garrochena, Senda de los Tunos, Calle Los Vallestares, Avenida de los Reyes, Cabezudo, Santa Ana, Niebla, Avenida de la Virgen, Luis Benjumea, Sebastián Conde, Altozano, para finalizar en la calle Feria. Informamos del recorrido de los Reyes Magos en Matalascañas para el próximo 6 de enero. Firma en el Libro de Honor a las 9 y media de la mañana. Recorrido en camello, salida desde Los Palos a las 10 y media. Llegada a la Peña a las 12 y media aproximadamente. Recorrido en carroza, salida desde la Rotonda de la Peña a la 1 de la tarde. Informamos del recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero a las 3 de la tarde en El Rocío. Comienza en Avenida de los Ánseres, Camino Puente del Rey, Betalengua, Torre La Higuera, Torre del Loro, Calla Jolí, Camino de los Llanos, Plaza Doñana, Plaza del Comercio, Princesa Sofía, Camino Puente del Rey, Sacrificios, Sanlúcar, Calle El Real, La Ermita, Santuario, Moguer, Romería, Plaza Doñana, Calle Almonte, Paseo Marismeño, Camino de Moguer, Rincón, Espátula, Avenida La Canariega, Muñoz y Pavón, Plaza Doñana, Plaza del Comercio, para finalizar en la Avenida de los Ánseres. El Partido Popular Pública Nuestras Hermandades de Penitencia desarrolla durante todo el año una importante labor social. Hoy hemos acudido a la llamada de la Hermandad del Gran Poder para participar en la campaña solidaria de recogida de alimentos que realiza tradicionalmente por estas fechas. Y continúa diciendo, no hemos encontrado mejor forma de acabar este año con un gesto solidario, traducido en la entrega de un importante número de alimentos y productos de higiene personal, fruto de la aportación económica de todos y cada uno de los miembros de la Ejecutiva Local del Partido Popular de Almonte. Mesa de Convergencia Pública en redes sociales. Comenzamos el año recordando las últimas gestiones realizadas al frente del Gobierno de nuestro Ayuntamiento. Energía renovable, inversión, reactivación económica, pago de deuda, sostenibilidad financiera, desarrollo sostenible, remodelación de plaza de abastos, apuesta por el empresario local, futuro. En nuestros planes está mirar hacia adelante y apostar por lo nuestro. Finaliza diciendo los pulos, las mentiras y el enmarañar que lo sigan haciendo otros. El Peseo de Almonte Pública, gran fiesta infantil de fin de año. Los más pequeños de Almonte y Matalascañas han disfrutado de una gran fiesta infantil para despedir el año con juegos, animación y mucha diversión. Además, ha celebrado unas precampanadas con frutos rojos donados por las empresas agrícolas Biones, Doñana Fresa, Gregorio Moreno González, Hortifrut y Naranjo Ramos SCA. Agradecen la colaboración de estas empresas y de Lampa la Piedra de Matalascañas y también la implicación de la Asociación de Empresarios en esta actividad. Independientes por Almonte Pública, la plataforma de afectados por Gias y Más se ha puesto en contacto con Cristina, nuestra concejal, para preguntar todo lo que está pasando en nuestro pueblo y las argucias de la alcaldesa y el equipo de gobierno para dar a Gias a la concesión del Servicio Integral del Agua de Matalascañas, del Rocío y Matalagrana, cuando por la ley de contrato del sector público debería salir a licitación y continúe diciendo, con esto le va a costar a nuestros vecinos el agua más cara en una media del 60% de lo que ahora pagan. Ilusión ha publicado, un año está lleno de grandes momentos. Hoy finaliza este que nos brindó, abrir los pulmones buscando la esperanza de respirar en libertad. Estamos inmersos en el reencuentro con todos en busca del sentido de ser y sentir, como siempre lo hicimos, de ver un futuro lleno de oportunidades y crecimiento, y finaliza diciendo, demos la bienvenida con ilusión porque esa jamás debe abandonarnos. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío publica el calendario de celebraciones que tendrá lugar en el Santuario del Rocío hasta el próximo 8 de enero. Destacamos para el viernes 6 a las 12 de la mañana, rezo del Angelus y Santa Misa. Hoy martes, miércoles y jueves, Santa Misa a las 6 de la tarde, y el sábado la misa será a las 7 de la tarde. En el Museo Tesoro de la Virgen, el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, acoge la presentación oficial del Festival Taurino que se celebrará el próximo 28 de febrero en la Plaza de Toros de la Merced, a beneficio de la obra social de la Hermandad. El Teatro Salvador Tábora de Almonte cerró por todo lo alto la programación de 2022 con el concierto ofrecido por la gran artista Marina Heredia. La cantadora delitó a los asistentes haciendo gala de su portentosa voz, derrochando arte y sentimiento con su repertorio. Estuvo acompañada por el guitarrista y compositor flamenco Olbola junto al resto de componentes y la colaboración especial de las jóvenes nazarenas Lola y Rocio Aviles, que pusieron el broche final cantando un villancico junto a Marina Heredia. El equipo infantil femenino del club voleidoñana de Almonte se ha proclamado subcampeón de la Copa de España en Guadalajara. Además, el equipo masculino ha obtenido una sexta posición. Desde el Ayuntamiento felicitan a las chicas por este merecido triunfo y al equipo masculino por el buen resultado. El programa de cría en cautividad del lince ibérico Lince Situ ha establecido siete parejas reproductoras para la temporada de celo de 2023 en el centro de la Cebuche ubicado en Almonte, en el espacio natural de Doñana. Para el establecimiento de dichas parejas, los genetistas, según la última información publicada por el programa consultada por EFE, han estado trabajando durante el mes de diciembre al objeto de que los ejemplares seleccionados sean los genéticamente más adecuados. Esta época de celo es, de forma general, el único momento del año en el que dos ejemplares adultos aceptan compartir, instalación y las interacciones y comportamientos precelo se multiplican. El número de parejas reproductoras establecido este año en el Acebuche, el centro de cría pionero de esta especie, es el mismo que en 2022. Cinco años y medio después de que el incendio de las Peñuelas en Moguer arrasara unas 10.000 hectáreas en el entorno de Doñana, la mayor parte de ellas del Parque Natural, continúa las labores de restauración estando previsto la plantación hasta fin de año de más de 290.000 plantas. Así se recoge en el último informe de gestión del espacio natural de Doñana al que ha tenido acceso EFE, precisando que serán 291.685 plantas de 21 especies diferentes. Para su plantación se contará con la participación de entidades como WWF, Ecologistas en Acción, Todos con Mazagón, SEO y Endesa. Y en cuanto al tiempón al monte, para mañana miércoles se espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 8 de mínima hasta los 19 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el viento flojo, el oleaje débil y la temperatura máxima de 19 grados, con sensación térmica de suave. Informamos de la coronación de los Reyes Magos. Heraldo Real hoy en Almonte a partir de las 4 y media de la tarde. El Club de Patinadores Alistogui organiza la primera convivencia navideña hoy en Almonte. Gran fiesta infantil de fin de año en Almonte y Matalascañas. Informamos de la cabalgata de Reyes Magos en Almonte. Informamos de la cabalgata de Reyes Magos en El Rocío. Informamos también de la cabalgata de Reyes Magos en Matalascañas. Actualidad de la página de Populares Almonte. Mesa de Convergencia pública sobre las últimas gestiones. El PSOE de Almonte destaca la fiesta infantil de fin de año. Independientes por Almonte hace una denuncia en redes sociales. Nos hacemos eco de la publicación en la página de Ilusiona. Nos hacemos eco del calendario de celebraciones en el Santuario para esta semana. Festival Taurino el próximo 28 de febrero. El Ayuntamiento de Almonte publica sobre el concierto de Marina Heredia. El equipo infantil femenino del Club Vole y Doñana Dalmonte se ha proclamado subcampeón de la Copa de España. Establecen siete parejas reproductoras en el acebuche para la temporada de cría del INCE. Más de 290.000 plantas repoblarán en 2023 la zona afectada por el incendio de Doñana. Más de 290.000 plantas repött Сейчас en el Sol de Chap cryptocurrency. Más de 290.000 plantas reproblarán en 2023 la zona afectada por el comienzo social. Más de 290.000 funculosse quasimentalupuόσmol. Más de 290.000 plantas reproblarán en Euhetria. Tholingo en el año 2021. Sip area del engagado web Kubernetes roaming Más de 290.000 generos.